Hola, ¿cómo están todos? Acá Hernández de Bifox, sí señores, con un hermoso Audi Q3. ¿Qué hicimos? Bueno, miren, cámara marcha atrás, ¿tá? Tiene de fábrica, ¿tá? Vamos, marcha atrás de fábrica, sí señores. Bueno, ¿qué hicimos nosotros? Miren esto, directa, miren cámara delantera, miren cómo se ve esto con pantalla completa, miren la definición, la calidad de imagen, corta y vuelve de nuevo la trasera. Obviamente la trasera está puesta porque tenemos el parking puesto, ¿tá? Vamos de nuevo, marcha atrás, cámara original, así se ve, ponemos directa y cámara delantera Bifox. Miren qué belleza esto, miren cómo se ve, ¿tá? Por unos segundos para que pueda estacionar o andar o lo que fuese, corta y vuelve de nuevo. Si queremos sacar, sacamos la marcha atrás. Con ustedes, Hernández de Bifox, les mando saludos, espero que les guste, espero que se anden cuidando. ¡Cuídense! ¡Chau, chau, 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 chau!